Música Si bien es el cuarto año que hacemos la jornada, pero por primera vez, bueno, hemos decidido hacerlo acá en el campo de la facultad y de día completo, así que bueno, la apuesta salió bien y estamos muy contentos por eso. Durante la mañana se desarrollaron tres charlas en donde tuvo Julio Gale hablando de los sistemas mixtos, agrícolas, ganaderos, nos mostró un poco la sustentabilidad de esos sistemas y el manejo y las mediciones que tienen en términos de reciclaje de nutrientes. Después siguió el doctor Marco Jiménez Apiol, en el cual desarrolló la temática de bienestar animal y trazabilidad, teniendo en cuenta las exportaciones que se vienen generando en los últimos tiempos. Y por último, antes de terminar el mediodía, nos cerró con su charla el doctor Miguel de Achaval, donde nos comentó la situación actual de un poco de la industria frigorífica, lo que está demandando el mundo, la importancia de mostrarnos competitivos, el impacto que está teniendo la segunda generación en la empresa y cómo ven el tema de los mercados. Así que la verdad que muy interesante y muy contento por toda la expectativa que se generó, que yo creo que lentamente durante la mañana se fue cumpliendo. Uno de los objetivos principales que busca la jornada básicamente es que los estudiantes puedan tener un plus después de tener 5 o 6 años de teoría y de formación académica, en donde si bien los disertantes vienen a contar un poco sus mediciones y su número, un poco también generar esa expectativa del campo laboral que se viene y que les sirva como un impulso para que realmente sea un incentivo de poder trabajar y sobre todo la importancia de trabajar de lo que a uno le gusta, que en este caso estamos hablando de la producción animal, pero es adaptable a todas las cuestiones. Nosotros empezamos a trabajar en la Facultad de Rosario, sur de Santa Fe, que es nuestra zona de influencia, el sistema integrado desde hace muchos años y lo que vine a presentar ahora es alguna experiencia que estamos teniendo como opciones al monocultivo de soja. Claramente lo que estamos viendo es que la idea de la intensificación en la producción y la necesidad de tener sistemas cada vez más productivos es incontrastable. El tema es cómo mantener y poder plantear esa intensificación de forma sustentable y amigable con el ambiente y creemos que esa intensificación tiene que ser no una intensificación en tecnología de insumos sino básicamente en tecnología de procesos. Entonces lo que trajimos a esta charla es lo que estamos haciendo en Rosario para tratar de entender cómo están funcionando los sistemas integrados agrícolas ganaderos y básicamente el rol de que nos cabe desde nuestra área de producción animal el efecto que tiene el pastoreo y ese proceso de pastoreo sobre esa estabilidad. Es decir, que no es sólo ver los sistemas de producción a punto de vista productivo sino cómo a través de un manejo de un pastoreo adecuado con el pastoreo estamos afectando con la defoliación la productividad de forrajes, pero además estamos insertando en el reciclaje de nutrientes, en la necesidad de ahorro del uso de fertilizantes, en el control y el menor uso de productos fitosanitarios, menor riesgo de... no mostré hoy en la charla, pero sí menor el requerimiento de control de maleza, mantener el suelo cubierto, la importancia que tiene la incorporación de materia orgánica, pero si comparamos un sistema integrado, por ejemplo un monocultivo de soja, o una agricultura pura, integrándolo con una ganadería de mitad de año, como hacemos nosotros sobre el verdeo de invierno, estaríamos aumentando entre un 15 a un 25% los márgenes brutos que tendríamos por hectárea. Es decir, que esa posibilidad está... y con métodos mucho menos extractivos. Si le pones cuántas unidades de energía estamos sacando del sistema, por el precio que nos están dando, por unidad de energía, son menos extractivos que un doble cultivo y con una mayor rentabilidad. Yo creo que la Argentina le debe mucho a esas dos áreas. Yo creo que la parte sanitaria hay que cuidarla mucho, hay que hacer las cosas bien, hay que ayudar al productor a que genere rodeos sanos y que se sienta cómodo con rodeos sanos, porque a su vez va a mejorar la productividad. Y la parte de informalidad creo que es un gran problema que tenemos, porque es el principal detrimente de la competitividad. El mundo hoy en día quiere protocolos, quiere procesos, hasta la gente joven que decimos que no lo quiere, también lo quiere. Todos nos sentimos cómodos con procesos. En algunos años se va a acabar la media res en la Argentina. ¿Cómo es el tema? ¿Hacia dónde vamos? No, si me decís en algunos años me pongo muy triste, tiene que acabar ya. La media res no existe en ninguna parte del mundo, de nuevo, por temas sanitarios. ¿Qué tenemos a cultura todavía? ¿Es un tema cultural? Es un tema cultural. Y informalidad, vuelvo a la informalidad. Hoy en día las grandes cadenas de supermercados están comercializando productos al vacío. ¿Qué ventajas tiene esto? Sanidad principalmente y además lo podés guardar en la galera 10, 15, 20, 25 días. Como yo decía en la charla, o sea, yo puedo comprar un peseto el sábado, que posiblemente por ahí está en oferta, y me lo como martes o miércoles. O puedo comprar un asado el martes y me lo como el sábado y el fin de semana. O sea, lo que permite el vacío es que yo maneje mi inventario en mi casa en la heladera. Cuando yo voy y compro en la heladera, en la carnicería, me lo tengo que comer al día siguiente. Y compré y comí. De otra manera manejo yo mi inventario, lo que quiero darle a mi familia, lo que sea. ¿Cuál es el futuro de la carnicería? La carnicería como carnicería en sí, es lo mismo que el kiosco. Y el kiosco no vende golosinas. Vende golosinas, vende gaseosa, vende producto de farmacia. O sea, ya no da la unidad sin comedias resas en una carnicería local. No podemos tener una carnicería por cuadra al igual que una farmacia por cuadra. El mundo cambió. Es como decir, mi padre era cartero, voy a ser cartero. Ya no hay más carteros. Mi padre era taxista, voy a ser taxista. Y cada vez hay menos taxistas. Ahora es Uber. Y así el mundo va cambiando. Entonces, no tiene nada de malo. Lo importante es que la transición sea normal, que no tengas que matar a nadie. Pero si vos sos carnicero, a tu hijo, hacelo ser otra cosa. No lo metas en la carnicería. Lo estás metiendo en una profesión que realmente no tiene salida. ¿Qué hace el adolescente cuando compra carne? ¿Dónde va y cómo compra? Yo te digo, puede comprar en varios lugares, pero lo que no tiene tiempo ni ganas de esperar a que alguien le cuente el cuento. A él le dijiste que era... ¿El cuento? Hay mucho cuento. El consumidor de hoy en día, joven, yo creo que agarra y dice, marca X, compro. Si me anda la marca X, ya no miro más. Compro marca X, 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 X. ¿Qué pasa con los consumidores por internet? Cada vez más. Y de nuevo. ¿Vos sos segura en calidad? Y una sola vez, que fallés, no te compro más. ¿Por qué Amazon anda? ¿Por qué hay varios supermercados que entregan el producto? ¿Por qué tenés coto digital? Porque entregás lo que te pedían. Si uno entrega lo que te piden, nadie te puede decir que no. Nos pasa en el frigorífico. A mí un productor me entrega el producto que yo le compré, en la siguiente jaula se la voy a comprar. Porque cierro los ojos y sé lo que viene.